Amigos de Yo Influyo seguro en algún momento han disfrutado de un helado y lo han compartido con amigos, familiares y sobre todo han pasado buenos momentos al hacerlo, pero alguna vez se han preguntado de donde proviene, quien lo dio a conocer o simplemente como se hace? Se dice que mucho antes de la llegada de Jesucristo, los persas, la antigua Roma y los árabes mezclaban la nieve de sus montañas con sabores frutales y miel, pero fueron los chinos quienes mezclaron la nieve con leche, hasta que finalmente en Italia, durante el siglo XVIII después de un largo viaje a oriente, Marco Polo trajo consigo recetas de este manjar helado, extendiéndose así por Francia, Inglaterra y varios países de Europa, cambiando paulatinamente el modo de preparación. En el año de 1600, el italiano Procopio inventó una máquina que lograba una mezcla perfecta para la elaboración del helado, logrando así su popularización. Pero no fue hasta el año de 1846 que la norteamericana Nancy Johnson inventó la primera heladora automática, sentando las bases para la industrialización del mismo y en 1851 Jacobo Fusel, también norteamericano, se convirtió en el fundador de la primera empresa productora de helados. Actualmente, la elaboración del helado sigue siendo un arte, ya que dependiendo su tipo, el modo de preparación es diferente. Por lo general, el proceso de elaboración en una fábrica incluye grandes maquinarias y espacios adecuados para su producción, como mezclador de batch, donde se mezclan los ingredientes en proporciones adecuadas y en un cierto orden para no alterar la formación del producto, pasando a un pasteurizador, para eliminar de la leche, gérmenes y microbios a una temperatura de 72 grados Celsius. Después, se crea una mezcla uniforme en un homogenizador, el cual permite mejorar el batido, incorporándole aire y creando una textura suave. El siguiente paso es mandarlo al tanque de maduración, en donde se enfriará la mezcla para cristalizar las grasas y absorber el agua libre. En este punto, estará listo para la batidora, que permitirá que la mezcla cambie a un estado semisólido, el cual será terminado en los cuartos de congelación, que gracias a la rapidez del efecto, obtendrá una textura agradable. En una fábrica de producción de helados, el proceso ocurre en un promedio de 140 productos por minuto, manteniéndose aún suficientemente fríos para la fase de empaquetado. Como pueden ver, aquel helado que nosotros muy fácilmente conseguimos en una nevería o tienda de autoservicio, tiene todo un proceso de elaboración que seguir, para que al momento de comerlo sea agradable, no solo en sabor, sino también en tamaño y textura. Para Yo Influyo, Lili Jiménez.